Si solamente me tocaras el corazón, si solamente pusieras tu boca en mi corazón, tu fina boca, tus dientes. Si pusieras tu lengua como una flecha roja, ahí donde mi corazón polvoriento golpea. Si soplaras en mi corazón cerca del mar, llorando, sonaría con un ruido oscuro con sonido de ruedas de tren con sueño, como aguas vacilantes, como el otoño en hojas, como sangre, como un ruido de llamas húmedas quemando el cielo, sonando como sueños o ramas o lluvias, o bocinas de puerto triste. Si tú soplaras en mi corazón cerca del mar, como un fantasma blanco al borde de la espuma en mitad del viento, como un fantasma desencadenado a la orilla del mar llorando, como ausencia extendida, como campana súbita. El mar reparte el sonido del corazón, lloviendo, atardeciendo en una costa sola. La noche cae sin duda, y su lúgubre azul de estandarte en naufragio se puebla de planetas de planta enroquecida. Y suena el corazón como un caracol agrio, mar, lamento, llama, derretido espanto, esparcido en desgracias y olas desvencijadas. El ozonoro, el mar acusa, sus sombras recostadas, sus amapolas verdes. Si existieras de pronto, en una costa logobre, rodeada por el día muerto frente a una nueva noche, llena de olas, soplaras en mi corazón de medio frío, soplaras en la sangre sola de mi corazón, soplaras en un movimiento de paloma con llamas, sonarían sus negras sílabas de sangre, crecerían sus incesantes aguas rojas y sonaría, sonaría sombras como la muerte, llamaría como un tubo lleno de viento o llanto, o una botella echando espanto a borbotones. ¿Quieres ser el fantasma que sople solitario, cerca del mar su estéril triste instrumento? Si solamente llamaras, su prolongado son, su maléfico, su orden de olas heridas, ¿alguien vendría acaso? Desde las cimas de las islas, desde el fondo rojo del mar, ¿alguien vendría? Alguien vendría, sopla con furia, que suene como la sirena de un barco roto, como lamento, como un relincho en medio de la espuma y la sangre, como un agua feroz mordiéndose y sonando. En la estación marina, su caracol de sombra circula como un grito, los pájaros del mar lo desestiman y huyen, sus listas de sonidos, sus lúgubres barrotes se levantan a orillas del océano solo.